¡Qué gran historia! A 33 años de la guerra de Malvinas, logramos el reencuentro de los protagonistas de una historia desgarradora. El médico que le sacó una foto a este soldado cuando regresaba de la guerra pesando solo 37 kilos, lo creía muerto. Pero supo por Telefe Noticias que Miguel estaba con vida y recuperado de aquella desnutrición severa. Ambos vivieron los dolores de la guerra y a ambos este abrazo les curó una herida muy profunda. Una imagen que revela con una contundencia inédita los vejámenes que sufrieron nuestros soldados a manos de sus superiores. Hoy vamos a conocer a un médico y a un soldado que participaron de la guerra de Malvinas y que van a cerrar una historia muy especial 33 años después. Un placer. ¿Cómo estás? Gracias por recibirme. Me dijimos que venías. Muy bien. Vos sos médico, ¿no, Oscar? Médico, sí. ¿Con qué especialización? Bueno, yo soy cirujano inicialmente y después tomé la especialidad de cirugía torácica. ¿Vos en algún momento como médico y en contacto con los combatientes de Malvinas sentiste que de alguna manera ellos estaban un poco abandonados? ¿Qué estaban la buena de Dios? Sí. Si vos me decís si se estaban abandonados, sí. Y sí porque aparte pude compararlo en relación a cómo lo habían tratado los ingleses que los llevaron al hospital de San Carlos y que nos lo entregaron después en el barco cómo venían vestidos con un pecado. ¿Vos me estás diciendo que los ingleses trataron a los soldados argentinos mejor que los argentinos? Yo estoy seguro, de eso no tengo ninguna duda. Nos llegaron los soldados nuestros con historia clínica, fotocopiada, con placa, como si hubieran estado, como si yo los hubiera atendido acá en una ciudad. ¿Me entiendes? Y ahora vamos a contar la otra parte de esta historia. Vamos a conocer a Miguel, justo acá en Plaza San Martín, un lugar muy especial para los combatientes de Malvinas. ¿Qué tal, amigo? Un placer conocerte. ¿Vos de dónde sos, Miguel? Somos de Córdoba, provincia, morteros. ¿Cuándo fuiste a Malvinas, qué edad tenías? Teníamos 18 años. Yo era clase 63 y a mí me toca la primera posición. O sea, los ingleses desembarcaban y uno de los que estaban ahí era yo. Veo una caja azul que dice Malvinas acá. ¿Qué tenés? Esto está en él, en donde estaban los barquitos de prefectura. ¿Y los soldados que te has cruzado en este barco cuando te estaban evacuando de Malvinas? ¿Qué te contaban? ¿Cómo estaban? Ahí llegaron un momento en que estaban con tanta hambre que se terminaron matando al campeón que era el reproductor de Malvinas. ¿Cómo hambre? Y hambre. Tenían hambre porque no tenían comida. ¿Qué fue lo peor que pasaste en esos días, por ejemplo? Y bueno, yo empecé a sentir el cansancio, el hambre. Vos imaginate ya del primero de mayo hasta ya el 25 de mayo. Yo no me daba cuenta porque teníamos una duvés, una campera duvés. No nos cambiábamos nunca. O sea, el cuerpo se acostumbra tanto al frío y a lo mal que estaba porque comida no... Era un vaso de agua con cuatro fideos adentro. O sea, tampoco no llegaba la comida. Ahí voy a coger un ejemplo. Esta foto que me estás mostrando de una persona que subió a Bahía del Zorro es tremenda. Es una persona completamente desnutrida. No, está absolutamente desnutrida. Cuando llegaste a Malvinas, ¿qué peso tenías? ¿Cuál es tu peso? Yo era de 75 kilos. 75 kilos. Es lo que estoy hoy. Yo siempre fui así. ¿Cuánto peso llegaste a tener en Malvinas? En 38. Yo cuando a mí me toma el barco hospital que me ponen como Dios me mandó al mundo, yo pesaba 38 kilos. ¿Vos le sacaste esta foto? Esa foto es mía. Esa foto sacaba por mí. No le pude o no atiné a preguntarle cómo se llama. 1,90 y 38 kilos. Bueno, el problema de hoy es que no conseguimos fotos porque yo me acuerdo que ese día cuando yo subí al barco hospital estaba lleno de periodistas. ¿Vos te acordaste que sacaron fotos de ese momento? Sí, me sacaron fotos. ¿Nunca te volviste a ver? No. Oscar, ¿por qué le sacaste una foto a esta persona? Es por todo esto. A mí me impactó. Que querías guardar... Ese registro, esa situación. Alguien se lo tenía que contar. El sufrimiento. Alguien se lo tenía que contar. ¿Qué sabes de esta persona? Pregunté, pregunté por terceras personas y alguien me dijo que había fallecido. Si falleció, no lo sé ni lo puedo certificar. Para nada. ¿Y qué pasa si yo te digo que vos podrías llegar a conocer a esta persona? Ah, sería fantástico. Yo creo que para los dos. ¿Quién es? ¿Y qué pasa si yo te digo que que conocemos quién es esta persona? Ah. Que esta persona está viva y está bien. Ah, no. ¿Y qué pasa si yo te digo que esas fotos están? Hablando mal, me cagaría de gusto verla. ¿Quiere verla ahora? Cuando usted quiera. Mirá. Quiero mostrar algo que te va a sorprender. ¿Viste que yo sabía que estaba? ¿Este sos vos? Sí. Sí, soy yo. En la Bahía del Paraíso. ¿En el barco que te fue a rescatar? El barco hospital. ¿Qué ves cuando ves esto? Y no era nada. Yo en ese momento me di cuenta que no era nada. No era nada. No era nada. No era nada. ¿Te animás a ir a verlo ahora? ¿Ahora? Sí, sí. Si es posible. Tengo siete nietos, viejo. ¿Qué querés? Y te puedo contar muchas cosas, pero me encantaría que te las cuente él directamente. Bueno. Si te animás, te propongo, vamos. Y vamos ya. Ahora mismo, 33 años después. Vamos ya. Si me permiten, voy a llevar una botella y viene. Acá tenemos un amigo en común, Pablo, que se encargó de buscarlo y es el responsable de esta alegría. ¿Estás bien? Sí, estoy bien, porque me tomé la pastillita. Si a 33 años, además de encontrar la foto, encontraras a la persona que te la sacó. Y bueno, yo para mí no te agradecido. Lo tengo al frente, querido. Te lo quiero presentar. Se conocen. Hacete un gusto, jefe. Un gustazo. ¿Usted vive acá? Yo soy mendocino. Soy nacido en Guaymallín. ¿Tiene esta foto sola? Tengo otra foto que no sé dónde está, porque esa es la que estaba buscando. Porque esta es una historia que se cierra como muchas historias que no se pueden cerrar. Esta se cierra muy bien. Muy bien, porque aparte me lo imaginaba un tipo así tan grandote, ¿viste? Yo lo había visto nada más que acostado. No, pero alto y fácil. Contale por qué le sacaste esa foto que ahora tiene en la mano después de 33 años. No, en realidad, bueno, primero que la foto es tuya. Sí. Yo a vos no te pedí permiso y sin embargo te saqué la foto, pero entiendo que es tuya. Es mío. Sí, aunque no tuviera otro. Y nos vamos a seguir viendo. Y nos vamos a seguir viendo. Y si usted no va a Morteros, yo voy a venir para Buenos Aires a comer una linda sábana. Claro, no. Pero aparte lo vamos a acompañar primero con esto, que esto es de mi tierra. ¿Alguno de tus amigos que estuvieron con vos en Malmira están ahí? Sí. Y no entienden nada que está pasando en este momento. Nada. ¿Vamos a contarles? Dale. Dale, a ver. Vamos. ¿Viste que yo a ustedes siempre les digo que ya tengo fotos acá y que pesaba 38 kilos? Sí, sí. Este señor fue muy deudaz y me sacó una foto. Ahí le está mostrando la foto, ¿no? Uf, mirá las caras, dicen todo, ¿no? Esta historia que de alguna manera termina con final feliz porque están los cuatro acá y esta foto muestra la peor cara tal vez de la guerra de Malvinas. Sí. Sí, de cualquier guerra. Sabemos que es difícil y por eso nos hace casi imposible pensar que de eso, pero la vamos a seguir peleando en nuestros lugares porque en Malvinas en cada rincón de esa isla hay sangre nuestra y hay amigos nuestros y no nos podemos olvidar. Gracias.